Ok, muchísimas gracias a todos y a todas por sacar el tiempo de acompañarnos hoy en una más de nuestras actividades Hablemos de Tecnología. En el caso de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el de firma digital, sus usos y recomendaciones. Para abarcar este tema nos están acompañando dos compañeros del Centro de Informática, Luis Loría y Sergio Blanco, que son colaboradores del proyecto de firma digital. Entonces sin más les cedo la palabra a los compañeros. Muy buenas tardes, gracias Melissa por la introducción. Es un gusto que estén participando en este taller de firma digital y esperamos que los temas que vamos a ver sean de ayuda tanto a ustedes en tantos labores profesionales como personales. Ok, voy a proceder a compartir lo que es el escritorio. Lo pueden tener en la mano. Ok, espero que lo puedan ver todos. Bien, vamos a ver lo que es la introducción. Bueno, estos son los tópicos que vamos a estar visualizando, vamos a estar abordando. Ok, una pequeña introducción que lo va a tener a cargo el Máster Luis Loría, que es el coordinador de área de investigación de desarrollo del Centro de Informática. Luego estaremos viendo muchos términos y conceptos acerca de lo que es el documento y lo que es una firma. Ok, también vamos a ver generalidades de la gestión y conservación de documentos. Ok, y también casi al final vamos a estar viendo lo que es la forma de adquisición de la tarjeta de firma digital en la Universidad de Costa Rica. Y por último vamos a ver la aplicación de firma digital, donde vamos a presentarles a ustedes varios videos de cómo hacer una firma digital ok, en ambiente Windows y cómo hacer una validación de documentos tanto en ambiente Windows como en otra plataforma que nos ofrece a nivel nacional. Ok, en continuación les doy la palabra a don Luis. Buenas tardes a todas y a todas. Qué bonito tener tanta gente interesada en este tema que es realmente importante en este momento para el quehacer y en este modo COVID donde estamos todos remotamente trabajando, una muy buena mayoría de la población universitaria. Acá dejar claro varios conceptos iniciales. Este es el primer taller de firma que se está dando bajo esta modalidad donde estamos tratando de dar una base de conceptos sobre qué es firma, qué no es firma. Vamos a pasar a la siguiente filmina donde vamos a ver videos muy introductorios sobre el tema. Bueno, básicamente los conceptos muy rápidos que tenía ese video de ver a qué es firma digital. Está asociada a la cédula, al número de identidad nuestro. Es un certificado, Sergio, como experto de la universidad en firma digital. nos va a explicar qué es un certificado. Esto no es sólo un tema de identificación, sino es un tema de realizar transacciones en línea. Ya la universidad tiene un sistema trabajando así, que es el sistema de gestión documental, CIGEDY. Pasamos al siguiente video, por favor. ¡Gracias! Vamos a ver durante el taller de hoy qué es la firma autógrafa versus la firma digital y además sus mitos. Por ejemplo, qué tiene más valor la firma autógrafa que la firma digital. Que podemos, por ejemplo, tomar un documento firmado digitalmente y imprimirlo y tener esa validez. Estos videos van a estar colocados luego en las plataformas del Centro Informática para que los puedan ver con más tranquilidad. Durante la presentación se va a abordar en todos estos temas. Un mito más que se habla es, por ejemplo, que sólo funciona en Windows y con Internet Explorer. Esto en realidad funciona en todas las plataformas. El Centro Informática ya está totalmente capacitado para darle soporte a nuestra población universitaria en plataforma Microsoft, en plataforma Mac y en plataforma Linux, con los diferentes navegadores. Para esto, esta serie de talleres que podemos impartir, ya sea para unidades contra demanda o en estos espacios que el Grupo de Comunicación de la Centro Informática propicia, estamos dispuestos a acompañarlos. Sin más, nada más decirles que perdamos el miedo a utilizar la firma digital. Es un instrumento importantísimo que nos potencia en este momento realizar una serie de labores, no sólo universitaria, sino personal, como lo seleccionó hace un rato Sergio, en el cual podemos hacer transacciones en otras entidades sin salir de nuestra casa. Con total resguardo legal. Sin más, le doy la palabra a Sergio, que tiene una agenda bastante apretada y las preguntas por el chat, como bien lo mencionaba Melisa. Muchas gracias, don Luis. Bueno, vamos a continuar. Entramos con la parte de conceptos. En esta sección vamos a ver conocimientos, conocer un poco los conocimientos sobre de dónde viene la firma. Entonces, seguido vamos a ver otro pequeño video que nos explica un poco la parte de historia y a partir de ahí vamos a ver otros términos asociados al manejo documental o al manejo de la firma digital, ¿verdad? Para tener todo un entorno más claro de su funcionalidad y cómo nos permite trabajar en el día a día. Desde hace miles de años, el hombre ha buscado maneras de poder comprobar la autenticidad de un documento y de obligar a cumplir lo que en ese documento se dice. Como en la antigua Roma, la que el autor de un documento lo firmaba simplemente pasando la mano por encima del manuscrito frente a unos testigos. Más tarde, en el siglo XVIII, en Francia se impone lo que hoy conocemos como firma autógrafa. Desde entonces hasta hoy, la firma autógrafa ha servido para dar autoridad a los documentos y olvidarse lo que ellos se dicen. Pero hoy, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de firmar los documentos. Un nuevo tipo de firma que se está imponiendo en los procesos comerciales y financieros. Los certificados electrónicos. Pero, ¿qué es un certificado electrónico? Un certificado electrónico es un archivo expedido por una autoridad de certificación que garantiza que una persona o empresa es quien dice ser y que permite firmar electrónicamente documentos. Un tipo de certificado electrónico de tipo personal sería, por ejemplo, el DNI electrónico. En este caso, la entidad certificadora es el Ministerio del Interior. El certificado electrónico se encuentra en un centro del DNI. Bien, lo que vemos en el video hace referencia de lo que es el DNI. Ok, eso es el documento oficial como la cédula de identidad en Costa Rica. Eso es un video tomado en España. Aquí en Costa Rica se ha estado tratando de implementar la integración de la firma digital en la cédula de identidad. Hay elementos que tienen que ser considerados ya que en otros países, como España, en Europa, casi todos los países, el servicio de la cédula de identidad como la parte de firma digital no es forma gratuita. Es decir, el ciudadano tiene que pagar para poder adquirir esa documentación. En Costa Rica sí es gratuito, está por constitución. Entonces, se ha tratado de poder ver cómo incorporar el servicio de firma digital en la cédula de identidad. Hasta el momento no se ha logrado. Entonces, se está esperando de poder integrarse para tener un solo dispositivo, un solo medio para poder manejar los dos documentos. La firma y la cédula de identidad en un solo medio. Bien, vamos a seguir con varios términos o conceptos para ir unificando las ideas de todo lo que es el entorno documental que se trabaja con la firma digital. El primer elemento es el término documento. Ahí está definido lo que en archivística que es un documento que es cualquier objeto corporal, producto de la actividad humana, que sirve como fuente de conocimiento y que muestra la prueba de algo. Es decir, que hace registro o almacena información sobre un evento que ha hecho o se ha realizado la sociedad humana. Tiene tres características y son características muy importantes. Un contenido que tiene que ilustrar y representar el hecho o la información que está recopilando. También tiene que tener un contexto. Es decir, un entorno que tiene que describir el documento. Ya puede ser un entorno jurídico, un entorno administrativo, digital o tecnológico. Entonces, esos son los tipos de entornos generales que describe lo que es la parte archivística para la definición, encerrar los documentos en esos entornos. Y la estructura. Es decir, tiene que tener una organización de la información para describirla y estructurarla de forma que sea comprensible para las personas. Entonces, esas tres características son importantes para un documento. Seguidamente, vamos a ver qué es un documento electrónico en Costa Rica. A nivel de la ley, en archivística dice que es cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo que se es expresado o transmitido por un medio electrónico o informático, ya sea un medio digital. En la figura que están viendo ustedes a la derecha, podrán observar que siempre va a mantener el contexto. Tengo el contexto, que son las tres características que estuvimos viendo anteriormente. Sin embargo, también nos está agregando el ambiente digital o electrónico de elementos adicionales, que son los datos. Ya podemos decir más información que podemos almacenar con respecto a lo que el documento puede almacenar. Puedo también almacenar metadatos, que son información adicional, más información del contexto del documento, como quién lo escribió, de dónde fue generado, ¿verdad? O distintas etapas que tuvo que pasar el documento para ser publicado. Puede ser almacenar en los metadatos. ¿Ok? De igual manera, el documento digital permite desguardar la integridad de toda la información que estoy generando. Es decir, me permite asegurarme de que el documento no se vaya a ser alterado a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y todo esto me va a permitir tener el documento, tener una propia identidad de la información. Entonces, así nos permite establecer que un documento electrónico reúne todos estos adjuntos en un solo lugar. Bien. Después de eso, vamos a ver el concepto de lo que es firma electrónica. ¿Ok? En forma general, la firma electrónica es un conjunto de datos, ¿verdad? Que se junta o se asocia a otro conjunto de datos. ¿Ok? Y es capaz de identificar el firmante o quién lo firmó. ¿Ok? Eso qué es lo que quiere decir? Es que digamos que establece una información, ya sea el nombre, la fecha, el registro del documento u otra información que es considerada para antiga al que el documento se le guarda, es generado por el firmante. ¿Ok? O por su defecto, para que sea aprobado, avalado, verificado, según el contexto con que se aplique la firma. Es importante indicar el siguiente término. ¿Ok? ¿Ok? Que la firma digital como tal es una firma electrónica. ¿Ok? La firma digital fue introducida en 1976 por David Hedman. ¿Ok? Son dos ingenieros en que entonces idearon un algoritmo que le permite generar un conjunto de datos para dar validez de identidad de la persona quien generó el documento. ¿Ok? Esta firma digital le permite generar tres características que son muy importantes. La autoría. Es decir, que le da garantía a la persona que el documento es generado por él. La integridad segura que el documento no va a ser alterado a lo largo del tiempo después de haberse generado que se haya firmado. ¿Ok? Y un elemento que es muy importante que se llama el no repudio. Significa que el autor no va a tener la posibilidad de negar la creación del documento. Y eso es muy importante cuando vamos a hablar más adelante por qué el no repudio es tan importante y por qué está en cuidar la firma digital. ¿Ok? En la parte inferior tenemos un texto que dice que toda firma digital es una firma electrónica. ¿Ok? Pero no toda la firma electrónica es una firma digital. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros métodos, ¿verdad? Que permiten dar un documento. Por ejemplo, que son datos biométricos como la grabación de voz o poner la huella digital de una persona. ¿Ok? Posiblemente nos va a permitir aplicar una de las tres características anteriores, pero no reúne las tres al mismo tiempo. Entonces, lo que nos interesa es que la firma o la electrónica reúna estas tres características. Y el momento en el que ha reunido estas tres características es la firma digital. ¿Ok? Perdón, me retrasé y voy a hacer la siguiente. Listo. Ok. Bueno, en esta imagen, ¿qué podemos ver? Tenemos, por un lado, lo que es la cédula de identidad que tiene asociado a lo que es el registro civil. ¿Ok? El cual está establecido por Constitución. ¿Ok? Donde la cédula de identidad tiene como información legal, ¿verdad? Y oficial la firma autógrafa de la persona. Por consiguiente, esta firma tiene un contexto legal y se utiliza para trámites personales y profesionales. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que son los certificados digitales, los cuales en Costa Rica está asociado a la ley 8454. ¿Bien? Y actualmente, la única identidad certificadora reconocida en Costa Rica está en el Banco Central de Costa Rica. ¿Ok? Entonces, lo que queremos ver acá es que hay una relación de uno a uno, donde la cédula de identidad que tiene la firma digital está asociada, perdón, la cédula digital, la cédula de identidad con la firma autógrafo está asociada a lo que es la firma digital, lo que es el certificado digital. ¿Ok? Y en la parte inferior, tengo dos instituciones que están trabajando fuerte en mantenimiento de la plataforma. En el caso de la cédula de identidad, que es el registro civil que está por construcción para hacer uso de la cédula de identidad. Y en el otro lado está lo que es el Banco de Costa Rica, que está a respaldar el 8454. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos permite la firma digital? ¿Ok? La firma digital nos permite muchos elementos. Lo más importante es la protección de la identidad. Es decir, me asegura que la persona va a proteger su información, ¿verdad? O la identidad de todos los documentos que haya sido generado. ¿Ok? Me permite también la autenticación confiable. Es decir, conexiones o accesos a servicios que utilice la firma digital, tiene un grado más de confiabilidad que otro mecanismo de autenticación. ¿Ok? Por su grado de complejidad y de trabajo de generación de las conexiones. Y lo que es la parte de comunicación segura. ¿Ok? Que va también de la mano en la parte de autenticación. Que te permite encriptar todos los canales de comunicación para poder trabajar las transacciones que vaya a realizar la persona en forma remota. ¿Ok? Que nos permite también reducir el costo de tiempo en las actividades empresariales y personales. Es decir, no tengo que trasladarme a una oficina para hacer un trámite personal. Tal vez ir a pagar el recibo de la luz o el recibo del agua. O hacer un trámite en la municipalidad para poder pagar los impuestos municipales, por ejemplo. ¿Ok? Y también me permite la reducción del consumo. Es decir, ya todos los trámites que yo realice siempre me generaban un papel de comprobante. O tengo que generar un documento de papel para poder solicitar un proceso. Todo eso lo podemos sustituir en forma digital y eso nos reduce el consumo de papel. En referencia a lo que es el apartamento de papel, aquí tenemos varias informaciones de referencia. A nivel país, lo que es esta información que nos facilitó la dirección de certificadoras de firma digital, que está del Ministerio de Tecnología, por año el gobierno de Costa Rica consume alrededor de 16 millones de hojas. El gobierno de Costa Rica se refiere tanto al gobierno central como lo que es las entidades autónomas. Entonces, esta cantidad de papel que se está consumiendo por año requiere una gran cantidad de recursos, como la cantidad de agua, que son 4.8 millones de litros de agua, la cantidad de electricidad para generar ese papel y 24.000 árboles. Entonces, como ven, cada año es una gran cantidad de recursos que se requiere para poder generar el papel, para ser utilizado en trámites administrativos dentro de lo que es el gobierno de Costa Rica. Eso es a nivel país, pero a nivel de la Universidad de Costa Rica, bueno, hicimos un pequeño estudio durante todo el proceso del proyecto de firma digital y generamos esta pequeña información. Por ejemplo, esos son datos que se generaron durante los últimos cinco años, ¿verdad? Aquí actualmente, pero no creo que haya mucha diferencia. Más o menos a nivel, anualmente, la universidad consume casi 35.000 redmas de papel. Vean que la redma tiene 500 hojas, redmas de papel. Aquí no estamos considerando otro tipo de papel que pueda consumir la universidad. Por consiguiente, el costo de esta cantidad de 35.000 hojas de papel son 52 millones de colones anualmente, que es lo que invierte la Universidad de Costa Rica. Otro elemento que logramos identificar, por lo menos los elementos que logramos cuantificar, ¿verdad? Son los materiales del uso de papel. ¿Qué materiales? Folders, grapadoras, grapas, estantes, ampos, tintas, impresoras, ¿verdad? O sea, cualquier material que está asociado para la manipulación o almacenaje de EDP, lo tratamos de cuantificar. Y más o menos rondó en casi 200 millones de colones. Entonces, aquí estamos evidenciando que más o menos la Universidad de Costa Rica anualmente consume casi 250 millones de colones para lo que es mantener el uso de papel en la universidad. Por consiguiente, este es un monto bastante considerable que nos puede servir para reducirlo y utilizar ese recurso en otras actividades de la universidad. Esto sin considerar otros recursos, que sería el transporte de los productos, el almacenaje de estos productos, que todo eso lleva a un costo también que no se pudo contar en este estudio que se trató. Ok. Bien. Seguidamente vamos a trabajar con lo que son conceptos de conservación, de gestión y conservación de documentos. Ok. Aquí vamos a ver términos poco generales con que vayan ustedes viendo cómo se trabaja en la parte de conservación y la parte de gestión documental a nivel de la universidad. Y son términos generales a nivel de archivística. Bien. Tengo los primeros conceptos que es archivo digital, lo que es el expediente electrónico. El archivo digital ya lo vimos al inicio de lo que es un documento digital, es cualquier elemento que puede declarar un evento y que sea almacenado en un medio digital, ¿verdad? Y el expediente electrónico es un conjunto de archivos digitales que se guardan y están asociados a un evento específico. Ok. Ya sea un proyecto, ya sea un, ¿cómo se llama? Una investigación. Yo genero un cierto conjunto de archivos, ¿verdad? Reportes, informes, ¿ok? Que generan un expediente electrónico. Ok. Todo eso se almacena en un medio digital. Ok. Hay otro elemento que en la actualidad se está trabajando muy fuertemente que es la parte de migración de los documentos. Estamos en la etapa de poder pasar del registro de papel, es decir, de trabajar en papel, trasladarlo a lo que es en la parte electrónica. No es posible pasarlo de un solo golpe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un proceso de migración de los procesos o las actividades que tenemos actualmente. Para ello, tenemos que pasar en una etapa híbrida donde lo que tenemos actualmente ya documentado en papel, tenemos que almacenarlo y hacer una asociación de los expedientes digitales que se vayan generando para poder asociarte que el expediente digital tiene una parte en papel para poder mantener la integridad del proyecto o del expediente que se está desarrollando en ese momento. Ok. Cuando ya va cerrando cada una de las actividades, ya estaríamos generando nuevas actividades o nuevos proyectos en completamente electrónicas. Entonces, ya estaríamos migrándonos a lo que es el ambiente electrónico digital. Entonces, tenemos una parte de migración en forma paulatina. Y es un proceso que va trabajando año con año. Ok. Y es un proceso también que tiene que ir asumiendo cada persona o cada compañero de la universidad que ir adoptando las nuevas tecnologías para poder incorporarlo en las actividades de día a día. Ok. El otro término es lo que es formatos propietarios. Aquí lo que quiero hacer ver es, en parte de firma digital tenemos varios formatos de documentos. Hay un formato que viene desde hace mucho tiempo acompañado por una empresa que es Acrobat y es el formato PDF. Este formato PDF inició con esta empresa y es utilizado enormemente para poder transferir la información de un lugar a otro. Ok. Por su portabilidad y por todas sus características que tiene. Sin embargo, en actualidad podemos aplicar las firmas digitales sin ningún problema. Pero sigue siendo dependiente de la empresa Acrobat Reader para que en cualquier momento pueda esta empresa, si se le pueda ocurrir, ¿verdad? en volver a indicar que ese tipo de formato va a ser privativo. Es cierto que hay una comunidad que está trabajando muy fuertemente y está en la versión 2.0 que es completamente libre, pero sí está dependiendo de la venía o de la disponibilidad de lo que es el Acrobat Reader, de la empresa, para poder hacer uso de este formato. El otro término es lo que es conservación de documentos. La parte de conservación de documentos trata es de que todo documento disponible, todo documento que se haya generado en una actividad tenga que estar disponible para consultar. Es decir, cualquier documento digital tiene que estar disponible para ser consultado. Entonces, cada oficina o cada unidad académica o administrativa tiene que tener un lugar para poder depositar esos documentos y las personas tienen que tener la posibilidad de accederlos para consultarlos, siempre y cuando que le garanticen de que no sean alterados o que no sean eliminados. ¿Ok? Y el otro elemento que va de la mano con la parte de la firma digital es la política de formatos oficiales, de documentos electrónicos firmados. Es decir, es necesario que los documentos almacenados tienen que garantizar la validez e integridad a lo largo del tiempo, a lo largo del plazo de vida del documento. Seguidamente vamos a ver lo que es la ley 8454. Esta ley es la ley de certificados y firmas digitales y documentos electrónicos. La ley como tal lo que establece son tres formatos de firma digital. A saber, el formato SAES XL. Este formato lo que me permite es firmar documentos de tipo LibreOffice o Microsoft Office. ¿Ok? Ya sea documentos como Word, una hoja de cálculo o una presentación pueden ser firmadas. Entonces me permite esa flexibilidad. ¿Ok? El otro formato es el PAES LTV. Este es el formato que se utiliza únicamente para firmar documentos PDFs. Es el único formato que se dedica a firmar documentos de acróbato. ¿Ok? Y el otro formato se llama CADES XL. Este formato lo que me permite es firmar cualquier otro documento que no se haya considerado en los dos anteriores. ¿Como cuáles? Como audios, videos, imágenes, archivos que están de formato binario, que no se pueden convertir en PDF o en Word o en Excel. ¿Ya? Entonces, y que se requieren firmar. Este formato me permite aplicarle una firma. Entonces, para garantizar la inalterabilidad de la información o la integridad de los datos. ¿Ok? Estos formatos son los que están legalmente establecidos a nivel nacional para poder firmar documentos. ¿Ok? Igual, en parte de conservación, en la misma ley de 8454, tenemos el artículo 6. ¿Ok? Que nos hace indicar de que los documentos se tienen que garantizar su inalterabilidad. ¿Ok? Tiene que posibilizarse el acceso a toda esa información. ¿Ok? Tiene que tratar de preservar el contenido y origen y otras características del documento como tal, que serían como los metadatos del documento. ¿Ok? Y cualquier transición, migración o soporte electrónico que se vaya a trabajar en la oficina debe contar previamente con la autorización de la autoridad competente. En este caso, la Universidad de Costa Rica tiene la oficina, lo que es el archivo universitario, que es la autoridad competente en referencia a lo que es la parte de gestión de documentos. Así que cualquier oficina que vaya a incorporar o que quiere hacer uso de la parte digital en procesos documentales, tiene que coordinar con la oficina de archivo universitario para poder gestionar y ver cuáles son las mejores prácticas en la parte de gestión de documentos. Bien. Ahora vemos lo que es la parte de cómo adquirir la firma electrónica, la firma digital, perdón. ¿Ok? Desde el 2014, tenemos una directriz que nos indica el gobierno que el sector público tiene cualquier entidad o organización del sector público tiene que incluir dentro de los procesos de compra y de presupuesto la adquisición de mecanismos de firma digital para los funcionarios. Eso lo que está indicando es que la Universidad de Costa Rica tiene que ver la manera de cómo facilitarle a los funcionarios, a los docentes y a los administrativos e investigadores puedan contar con la firma digital. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para poder adquirir esto? Bueno, ser funcionario de la universidad, ¿Ok? Ya sea docente, administrativo o un investigador. ¿Ok? Tener la cédula de identidad vigente, es decir, no estar vencida. ¿Ok? Y que no se, que no pudo haber adquirido la firma digital por medio de la universidad o forma personal. Es decir, que anteriormente, que no tenga la firma digital anteriormente. ¿Ok? Y que tiene que definir una clave o como se le dice, un PIN numérico de al menos cuatro dígitos. ¿Ok? Ahora sí, para poder adquirirlo son los siguientes pasos. ¿Ok? Se tiene que, la oficina, tiene que enviar una nota a la oficina de administración financiera solicitando la autorización y el apoyo para adquirir la firma digital y con el lector para los funcionales. Eso tiene que agregar la lista de funcionarios que tienen, que van a hacer uso, que tienen que adquirir la firma, tiene que indicar el nombre completo, la cédula y el correo institucional. ¿Ok? La unidad debe, bueno, la unidad, cédula, recién, debe contar con los fondos necesarios en la partida que está indicando ahí, que es la 1-99-99-01, que son otros servicios para estos fines. ¿Ok? Y posteriormente, el funcionario tiene que ingresar a la página web de la oficina de administración financiera en la pesquita y sacar una cita con el Banco de Costa Rica para poder hacer el proceso de adquisición de la firma digital y el dispositivo. ¿Ok? Y posteriormente, tiene que hacer un pago, obviamente, del funcionario, que es más o menos de 40.000 colones para poder adquirir el certificado como tal. ¿Ok? Cualquier consulta de esta es con Julio Colindres, el jefe de administrativos del Centro de Informática puede evacuar una consulta sobre este proceso. ¿Ok? Creo que me equivoqué. El costo aprimado es de 40.000 colones por ser funcionario y es la primera vez el dispositivo lo provee la universidad. ¿Ok? Quiero aclarar esa parte que he cometido un error ahí. ¿Ok? Consideraciones de la firma en Costa Rica. El certificado o la firma digital como tal tiene un vencimiento de cuatro años. Es una vigencia de cuatro años. Es decir, el dispositivo que ustedes reciben ¿Ok? Dura cuatro años. Después de los cuatro años tiene que ir a solicitar otro certificado digital. Ese segundo certificado sí lo tiene que pagar el funcionario. ¿Ok? Y elementos importantes no hay que brindar la clave de firma digital a nadie. ¿Ok? Es estrictamente personal. ¿Ok? Eso hay que asociarlo como si fuera el PIN de la tarjeta de débito o de crédito. ¿Ok? Si ustedes le dan ese PIN a otra persona usted le está dando el acceso si le extravían la tarjeta a sacarle toda la plata. Es exactamente igual y un poquito más riesgoso. Eso lo hablamos dentro de un momento. ¿Ok? En caso de vencimiento de la firma la universidad no cubre la reposición. ¿Ok? De igual manera de lo que es en caso de lo que es el olvido o el bloqueo de la firma tiene que proceder a hacer la reposición. Eso no lo cubre la universidad. ¿Ok? De igual manera lo que es extravío, hurto o perdo de la firma la universidad no cubre el costo de reposición. Importante en estos tres últimos si se les pierde la tarjeta se les roba o tiene un extravío es importante reportarla inmediatamente para que la firma sea revocada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque corre el riesgo que sea utilizada y que firmen un documento o hagan una gestión a nombre de ustedes o a la persona que se le extravió. Entonces es importante tener ese número telefónico que ese número está escrito también en la tarjeta o puede acceder a esta página del servicio del banco que es central directo. Ahí está la opción de revocación de certificados y le permite revocar el certificado de forma más inmediata. ¿Ok? Y por último la universidad no cubre la posición de caso extravío, hurto o pérdida de lo que es la parte de firma. Bien. Soporte. En la universidad como tal tenemos ofrece un servicio de soporte que es entrando al sitio web de soporte firma CI arroa UCR CCR que es la página web de soporte al centro informática. Pueden llamar a la línea 5000. ¿Ok? Los compañeros con gusto les estarían atendiendo para poder dar el soporte de firma o enviar un correo electrónico CI 65000 arroa UCR CCR que le permiten registrar y será tramitado lo más rápido posible. En caso de soporte de lo que es la firma digital como tal eso ya no es con la universidad ya tienes que entrar con la parte de soporte a nivel nacional que es ahí está el URL que es soporte firmadigital.com donde tiene toda la documentación para la instalación y configuración de la firma digital en el computador ya sean Windows y Linux o Mac OS ¿verdad? Y ahí está el número telefónico también para el soporte del servicio de firma digital. ¿Ok? Seguidamente vamos a ver lo que es algunas aplicaciones vamos a ver un pequeño video de las aplicaciones a nivel de la universidad y después vamos a ver otros videos de cómo firmar un documento y cómo verificar un documento en formato PDF que es el formato más utilizado o que actualmente la universidad la universidad de Costa Rica está utilizando para el manejo documental. ¿Ok? la universidad de Costa Rica está utilizando Bien. Seguidamente, les muestro algunos servicios que son fuera de la universidad. Podemos ver que el sistema de compras de la Universidad de Costa Rica puede ingresar ya a las personas como proveedores, ¿verdad? Y ofrecer servicios a nivel público, ¿ok? Cualquier servicio bancario, ya cualquier de la banca estatal, ya sea pública o privada, hace uso de la firma digital para poder hacer todas las transacciones bancarias que requiera la persona, ¿ok? La caja de costa de licencia de seguro social tiene la necesidad de hacer uso de la firma digital. Ahí tiene cuatro o cinco opciones. Lo que es el CISER, que es la parte de asegurados y patrones. El servicio asegurado para consultas, que es el RCPI. El servicio de pensiones, servicio de consultas en línea, está ya con parte de firma digital. Las inscripciones y renovaciones patronales, también está ya con la parte de firma digital. Y registro de oferentes a nivel de la caja, ¿ok? A nivel de Hacienda, Hacienda ya tiene una aplicación gratuita para la aplicación de comprobantes, lo que son facturación, que utiliza firma digital para que sea más segura la generación de facturas. Y CREA Empresa, que es un sitio web del gobierno que le permite la creación de sociedades y otros servicios para lo que es sociedades anónimas y creación de empresas en estos momentos, principalmente con lo que estaba presentando con esta pandemia, con el COVID. Vamos a ver un pequeño video ya de funcionalidades o aplicaciones que pueden ser utilizadas en la universidad. A una página de Hacienda, cual es la dirección, central, directo, nuestro PICR. ¿Ok? Ahí nos colocamos o seleccionamos tanto de ingresos utilizados para quitarlo. Esto nos muestra la ventana donde tenemos que escribir el número de crédito de la persona que va a aplicar. Antes de eso, nosotros tenemos que asegurarnos de que tenga el tomador de parte central instalado y desconectado. Para eso, nos vemos en la actual página derecha de la tienda de Windows. ¿Ok? Y aquí nos muestra el candado, en este caso está desconectado. Para poder habilitarlo, tenemos el botón derecho y el mismo desconectado. ¿Ok? Una vez hecho esto, solicita que quede conectado el cuadro. ¿Ok? Y con contiene, le pongo un registro de la tienda de la tienda de la tienda. Y terminar a utilizar. ¿Ok? Aquí nos muestra o acá está no para validarse que realmente el término de la tienda está autenticándolo. Lo dejamos. Vamos copiando el código de verificación. Y escribir el PIC de la tarjeta. ¿Ok? Para autenticarlo. Y en la razón. Una vez autenticado, nos ponemos tres opciones. ¿Ok? Este es el número de tres. En nuestro caso, vamos a utilizar el número de tres. Entonces le damos a la opción D. ¿Ok? 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 Si me pongo un último aquí, tengo la opción D. Aquí seleccionamos la pretención del mayor comentario. Después de seleccionar el documento. Nos solicita el documento. O seleccionamos el archivo que vamos a firmar. En este caso les tengo un documento de prueba. ¿Ok? Me voy a abrir. Después me solicita la razón de firma. en este caso voy a usar el documento PDF en este caso está la referencia yo selecciono ahi las descripciones y lo siguiente me muestra después un detalle del documento la información del documento y tengo la opción de ver hacia atrás en caso de si quieres corregir algo o aplicarla encima de una vez en este caso voy a firmar una vez ok voy a muestra nuevamente el código de verificación este código de verificación corresponde a los documentos un poco a medida que lo cojo lo pruebo en la herramienta activadora, la computadora ingreso otra vez el filtro de la tarjeta un tema aquí que se aplica la firma dejo construir el documento filmado y posteriormente demuestra esta ventana donde indica que ya puedo descargar el documento ok cerro el documento está descargado y luego voy a finalizar después de finalizar me hace esta algo que estoy indicando de que el banco no va a almacenar el documento filmado antes del documento antes del documento ok le damos hacia atrás cuidado para manejar y aquí me parece que esta firmado todas las firmas normales el panel de firma me va a mostrar las firmas que han publicado el documento en este caso en este caso solamente para hacer una verificación que pueden ustedes solicitar que este punto ha sido firmado como pueden ver de esta manera ya tenemos un punto que hemos firmado que puede ser hecho hacia uno o realizar el tránsito bien eh vamos a proceder a hacer los otros ejemplos voy a salirme de la presentación ok para que puedan ustedes aquí visualizar vamos a hacer otros ejemplos acá directamente en la en la computadora para que puedan apreciar la parte de verificación de documentos ok en este momento yo tengo varios documentos aquí están firmados voy a ponerlos aquí más en el centro que puedan apreciar aquí tengo varias pruebas de firmas ok voy a abrir este documento de firma aquí vamos a hacer una verificación de un documento de un documento firmado por medio de la cruda reader ok es importante indicarles de que lo que es la configuración o instalación de los drivers de firma esté previamente realizado ok eso lo pueden ver en la página web de soporte y firma digital de igual manera lo que es la configuración de la cruda reader y ya en el mismo sitio de soporte y firma digital pueden ver cómo se hace la configuración está la documentación respectiva en este caso vamos a hacer una verificación entonces recibimos un documento ya previamente firmado y cuando lo abrimos nos va a mostrar en la parte superior un cintillo azul que nos indica el lado izquierdo que ya está firmado y que todas las firmas son válidas entonces y nos indica que ya está firmado y que es válido sin embargo requerimos validarlo bien y cómo lo hacemos al lado derecho tenemos el panel de firma ok al seleccionar panel de firma nos muestra al lado izquierdo del documento las firmas que se le han aplicado al mismo ok en este caso tengo dos firmas obviamente posterior y blanco pero están firmados en forma independiente ok entonces yo puedo abrir la primera firma para ver el detalle y aquí tenemos la opción que dice que la firma está activa para LTV esta información que está acá lo que nos permite es identificar que la firma está válida a lo largo del tiempo ok recuerdan que cuando vemos en la presentación la firma el formato de firma es PADES LTV ok el LTV lo indica que está válido a lo largo del tiempo ok el otro elemento que tenemos que verificar es en la parte de detalles de firma que cuando hacemos acá clic nos expande y podemos ver los detalles del certificado en los detalles del certificado cuando lo seleccionamos nos abre esa ventana y aquí vemos la información de la persona que firmó el documento ok podemos ver que en este caso Sergio Blanco que es el que firmó esta es la opción de firma ok y nos indica quien emitió el certificado digital en este caso es CEASIMPE persona física ok esto lo que nos indica es que la CEASIMPE es la CEA del Banco Central con esta información ya nos garantiza que la el certificado o la firma es legalmente válida si no está esta información nos da a entender de que el certificado no es tiene o no tiene un respaldo legal ok si queremos ver cuál es la información de la CEA nacional en este caso estamos ubicados acá nos ubicamos en la parte superior y aquí nos dice la CEA raíz nacional de Costa Rica ok esta es la la CEA principal que actualmente es válida a nivel nacional y nos permite firmar documentos que tengan contenido legal ok así como ustedes ven puedo darle aceptar y puedo continuar con el con la siguiente firma y hacer la validación de que sea de TVV y ver el detalle de la firma y así puedo ver cada una de las firmas para ver su validez legal ok así puedo verificarlo en el Acrobat Reader ahora bien si no tienen el Acrobat Reader ok no tienen la configuración del Acrobat Reader nosotros podemos ir al servicio del Banco Central que vamos a cerrar el Acrobat ok abrimos un navegador ok entramos al sitio web que comentamos ahora .centraldirecto.fi.cr ok aquí nos muestra la página ok en el video anterior estábamos ingresando para firmar un documento entonces tenemos que ingresar por acá pero para para validar un documento no tenemos que autenticarnos solamente ingresamos en la opción de firma digital y nos muestra dos opciones ok la primera opción es validación de documento firmado digitalmente y la segunda lo que es la parte de revocación de certificados esta segunda es importante que lo tengan conocimiento cuando lo comentamos en la presentación donde si en caso de que se le haya extraviado el certificado o se le haya robado entrar a este lugar y entramos en la parte de revocación le piden datos importantes de su persona ok para validar de que realmente es la persona que quiere revocar ok y le digo que me revoque el certificado y ya el certificado digital queda completamente anulado ok en este momento lo que vamos a hacer es una validación de un documento firmado entonces vamos a seleccionar la parte de validación de documento firmado digitalmente aquí nos llega la opción de seleccionar el archivo selecciono el archivo busco el documento ok le digo abrir posteriormente tengo que indicar que no soy un robot para asegurar de que es una persona ahí me dicen los pasos peatonales tengo que marcar la parte de pasos peatonales ok y después le digo validar ok cuando le digo validar el sistema hace la validación del documento y me muestra un resultado con un tiempo bien la validación nos muestra toda esta información primeramente un resumen del todo documento que me indica que la validez o la garantía y autenticidad es válida y la validez tiene garantía garantía perdón y validez en el tiempo entonces el documento en general está firmado en forma exitosa ok después me muestra quiénes son las personas que han sido firmado ok y la fecha que firmaron el documento ok y también me dice que tiene mantiene la integridad y tiene validez en el tiempo si en alguna de estas me aparece un signo rojo o amarillo es que hay alguna información que no está aceptable ok y ahí lo podemos ver más abajo en lo que es la parte de detalle de firma y aquí me va a indicar cuál es el la etapa cuál ítem es que está con alguna dificultad en este caso todas las firmas son válidas entonces todo está en verde y puedo validar los dos perdón las dos firmas que están registradas en este documento posteriormente lo que hacemos es nada más darle finalizar y le digo que no para finalizar lo que es el proceso de validación si yo no tengo el Acrobat Reader digamos o una herramienta de validación local ok entonces esta herramienta me permite cualquier persona que reciba un documento firmado digitalmente entrar y validar el documento y asegurarse que legalmente es válido y hacer el trámite respectivo que tenga que realizar en la oficina ok este servicio de validación esperemos también que este año durante este año el centro informática va a estar desarrollando un este nuevo servicio también de dentro de la universidad para que se esté instalado localmente y que sea más accesible para para la comunidad universitaria ok ya habíamos visto el video de cómo firmar un documento en Acrobat y cómo firmar perdón cómo firmar un documento en en el Banco Central ok y lo que quiero mostrarles a ustedes es también cómo podemos firmar documentos que no son PDFs por ejemplo en la hoja de trabajo que yo tengo acá yo tengo un ejemplo acá de una hoja de trabajo ok digamos que soy un profesor o de la parte de contado de la carrera de contado de contabilidad ok que tengo su trabajo personal y doy servicios a nivel de contabilidad y que tengo que facilitar esa información a una empresa ok igual entonces yo generalmente lo que son las hojas de trabajo son bastante largas o bastante extensas y el Excel me facilita trabajar de esa manera ok entonces yo puedo generar la información de esa de a lo largo digamos de forma horizontal ok y yo tengo que facilitar esto a una organización si lo exporto a PDF tal vez sea un poco más costoso verdad o convertirlo para que pueda visualizarlo bien o trabajar con la información ok entonces yo perfectamente podría ir a archivo ok vamos a la parte de información ok e información tengo la opción de proteger libro en proteger libro yo puedo indicar agregar una firma digital ok aquí yo puedo ya indicar qué tipo de compromiso digamos que yo fui yo soy que creé el documento ok y la razón de firmar el documento es podemos que es una prueba toda esta esta información que estoy poniendo el tipo de compromiso y la razón para firmar es meramente descriptiva no no afecta en la firma como tal solamente es como información que se le puede dar a la a la firma y de ahí firmante o firmar perdón me solicita el pin de la tarjeta ok y le voy a aceptar que como dice su firma se ha creado correctamente en el documento le vamos a aceptar y me dice que ya está firmado si lo cierro y abro otra vez la hoja de cálculo me va a indicar que está marcado como final y que tiene firmas asociadas puedo presionar el botón de ver firma ok y aquí me muestra las firmas que están asociadas puedo indicar ver detalles de la firma y aquí vemos que el tipo de firma es SADES XL recuerde que en la presentación para firmar documentos tipo Word tipo hoja de cálculo presentaciones utilizamos SADES XL para firmas de documentos como PDFs es PADES LTV entonces es importante tener conocimiento de esa diferencia en los tipos de documentos ok así como ven ya podemos ver cómo firmar un documento cómo validar un documento en PDF y aquí cómo firmamos un documento tipo hoja de cálculo verdad y cómo hicimos una validación ok no sé si tienen alguna consulta Elisa si tienen algunas consultas de lo que estábamos viendo Buenas tardes Buenas tardes sí hay varias consultas pero veo que Luis Loría nos ha estado ayudando con algunas de ellas este Tal vez podemos retomarlas verbalizadas si te parece muy rápidamente sí en ese caso yo les pediría que las personas levanten en el chat la manita verdad que donde se ven los participantes nos puedan poner una manita como para ir teniendo un orden verdad pero este porque ok aquí tenemos a María Sánchez un momentito María si gusta puede hacer la consulta Hola buenas me escuchan sí perfectamente muchas gracias bueno es que soy de la sede de Guanacaste acá en la sede tenemos muchas limitaciones no sé si es por falta de capacitación no creo que sea porque quieran digamos oponerse a a lo legal pero por ejemplo no nos permiten entregar declaraciones juradas con firma digital y no nos permite la junta de ahorro eh firmar los créditos tenemos que ir presencialmente no nos admite la la firma digital todavía supongo que es porque no se han capacitado o no se han asesorado aún no sé esa es mi consulta ok bueno no sé si Luis quieres comentar sobre ese tema sí bueno con el tema de la capacitación como yo decía al inicio eh podemos planear para la para la sede con una solicitud a través de la plataforma de soporte de la UCR un taller para ustedes allá pero sí es indispensable que cuenten con la firma para que sea un taller práctico lo otro es eh con respecto al al tema de permitir o no permitirla aquí aquí hay un tema ya que es un poco escabroso porque tiene que ver con el cómo la unidad eh define su proceso de resguardo de los documentos y cómo la unidad aprende a validar los documentos ya muchas unidades en la universidad eh por cuenta propia o con asesoría de nosotros o del mismo Obrol se han ido eh metiendo en esa línea de eh diseñar su protocolo interno de cómo realizarlo ya hay varios ejercicios y varios ejemplos de protocolo que si la unidad nos consulta con mucho gusto podríamos compartir verdad este pero pero volviendo al punto principal eh si es probable que sea un tema de capacitación eh verdad que podemos ir poco a poco atendiendo eh pero si es importante que tengan el dispositivo para que sea pues práctico el tema verdad si es que eh tenemos como indicaciones confusas por una parte hubo unas directrices del consejo universitario o rectoría creo que fueron donde decía que la firma tenía validez en la capacitación nos están diciendo que efectivamente las financieras hacen uso de la firma digital como válida pero por otra parte nos dicen que no en la junta de ahorro y un documento como la declaración jurada que que antes que incluso se podía mandar por vía digital tampoco nos lo admiten entonces las restricciones del consejo y de la rectoría eran prácticamente ninguna sin embargo y ahora nos dice que efectivamente que así es pero en la realidad eh nos están negando la posibilidad de usar la firma digital si 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 yo lo que le puedo indicar es que esto literalmente ha sido una un tema un tema de discusión y de lucha con muchas unidades eh no es un tema fácil de de asumir por 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 las organizaciones muchas veces nosotros somos una organización muy compleja muy grande sin embargo eh el no recibirla el no recibir un documento firmado legalmente este es 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 ilegal o sea porque están cumpliendo la ley verdad eh entonces lo que podría decir es un tema de presión política a las organizaciones que no están recibiendo sinceramente o sea, soy muy crítico y autocrítico en la misma universidad Sergio Blanco tiene años trabajando en este tema, algunos nos hemos ido pegados en el tiempo y sabemos que tanto fuera como dentro de la universidad hay una resistencia a ese cambio, es un cambio de paradigma, incluso dentro de las preguntas mencionaban que por qué cuando yo firmo con un software X no me sale la imagen, bueno es un cambio de paradigma la imagen no es la firma, la firma digital es algo, es un metadato que está por debajo, por dentro del documento que nosotros con nuestros ojos humanos no lo vemos lo ve el validador la imagen que sale ya sea en el PDF o cualquier otra de las herramientas, es una imagen para ayudarnos a nosotros, a los humanos y en primera instancia pensar que está firmado pero insisto así en negrita pensar que está firmado yo un documento que diga que está firmado digitalmente mi obligación es tomarlo y validarlo si está realmente firmado por las personas que dicen que están firmadas si la firma estaba válida en ese momento yo tengo que validarlo y vean que interesante para cerrar con este temita de de la pregunta esta este a nosotros nos llega un documento con una firma autógrafa y nos la creemos pero no tenemos una manera de validar si esa firma es real en cambio ahora con ese con este método tecnológico está en nuestro poder la capacidad de validar que esa firma es real que antes no la teníamos ok entonces dos puntos uno es una presión política que hay que realizar como ciudadanos y dos es un es un empoderamiento que cada uno tiene que hacer de sus herramientas ¿verdad? y de parte nuestra como centro yo sé que la gente de captación de comunicación del centro nos puede volver a ayudar para hacer un taller específico con herramientas libres taller específico para MAC ya sea para una unidad o así abierto como se hizo hoy por acá tenemos gracias Luis por acá tenemos de Annie Ann Chinook sí Ann Chinook sí gracias muchas gracias sí yo quería sí quería saber cómo se agrega esta imagen porque cuando yo los firmo documentos en Word no aparece esta imagen que dice este documento está firmado ¿cómo se logra que aparece esta imagen? ok importante tal vez ya en la versión 2019 o 2020 del Office ya permite hacer el agregado de de una de una imagen como tal yo lo he visualizado no desconozco cómo se utiliza para agregar la imagen como tal ok como dice don Luis es meramente informativo lo importante es visualizar cuando usted abra el documento que se ha firmado el Word ¿verdad? le va a mostrar en la parte superior como vimos el ejemplo ahora con la hoja de Excel que está firmado digitalmente más bien hay que orientarse cuando aparece ese aviso ¿por qué? porque ya el Word hizo la verificación internamente de que hay una firma y que lo validó que sea una firma válida porque el hecho de que aparezca la imagen y diga firmado por Sergio Blanco y pongo el garabato de la imagen eso no usted va a garantizar de que el documento ha sido firmado del mismo caso que el del escenario del Excel perdón del Acrobat o documentos en PDF si ustedes van a utilizar el servicio de firma digital del banco central y si firman un documento en PDF ok el banco se lo va a firmar pero no le va a poner una etiqueta o una leyenda de que está firmado o el garabato de la firma ok solamente le estampa la firma internamente ok y eso te va a permitir cuando abre el PDF le va a aparecer el cintillo azul indicando que el documento está firmado y que es válido ok entonces lo importante es orientándose con las herramientas que le permiten mostrar si el documento ha sido firmado y después hacer la validación como dice don Luis internamente para garantizar de que si fue Sergio Blanco que la información de la firma sea Sergio Blanco verdad porque puede ser que diga Luis Jiménez o Luis Loría y que la firma dice Sergio Blanco tenemos que cotejar eso para poder garantizar de que quien está escribiendo o quien envía la nota es quien está firmando ok eso es una parte muy importante del proceso de validación muchas gracias Sergio con gusto por acá tenemos una que escribió doña Patricia Picado que dice el documento Excel no queda editable una vez que es firmado el documento Excel no queda editable sería más o menos sí el un elemento importante el cuando yo le firmo el que se llama el en la hoja de cálculo verdad lo que hace es garantizar de que la información está ahí es válida y no está alterada ok cuando yo lo voy a recibir lo voy a abrir me va a parecer de que ha sido firmado yo perfectamente puedo editar ese hoja de cálculo es cierto puedo editarlo que es la advertencia cuando yo edito el documento verdad que está firmado el Excel verdad o el o el editor en este caso que es el Excel le va a decir si usted va a editar el documento va a perder la firma digital desea hacerlo entonces si usted le dice que sí pierde la firma digital y entonces ya no tiene ese documento no va a tener una validez legal porque ha sido alterado ok es importante considerar eso sí don Luis muchas gracias no sé tal vez como para explicar que lo que pasa por debajo es que cuando se aplica la firma chicos hay una operación matemática que se hace un algoritmo que toma en cuenta la estructura del documento y todo su contenido entonces cuando usted modifica algo un espacio un espacio que usted le inserta un documento editable o un pdf le metes una página más porque eso se puede hacer o le quitas una página más y esa operación matemática no da el mismo resultado para ponerlo en lenguaje práctico por lo tanto la firma deja de ser válida ok cualquier modificación en un documento editable o no editable entre comillas hace que ese cálculo matemático que se hizo previamente y que el documento sabe que tiene el resultado no va a dar el mismo resultado y por lo tanto se convierte en un documento en válido automáticamente gracias por aquí también tenemos doña Nancy Salazar pregunta van a mostrar cómo se firman varios documentos a la vez Sergio no sé si más bien eso podríamos tratar de hacer un video para mostrar si se podría hacer un video para firmar varios documentos a la vez para eso digamos he encontrado o cuando estábamos trabajando las personas que estamos en el ambiente del entorno de firma digital se ha encontrado una herramienta específica para firmar varios documentos en PDF ok y se puede hacer un video para hacer uso del mismo verdad para firmar un documento en Word en Excel no he encontrado cómo firmar a la vez un elemento muy importante y es que si vamos a firmar varios documentos a la vez tienen previamente haber leído muy bien esos documentos ok y está seguro que lo que vamos a firmar tenemos que recordar el no repudio es decir si ustedes por casualidad tengo cinco documentos que voy a firmar de esos cinco voy a firmarlos todos a la vez y tal vez uno de esos no lo he leído lo firmo y lo envío y digamos que esa es la autorización de una compra que usted no ha autorizado y que no lo quiere hacer ya firmado digitalmente usted no puede quitarse el tiro de que no lo firmó ya porque ya está autorizándolo digitalmente y el no repudio está ahí de por medio entonces es importante hay que tener mucho cuidado si vamos a firmar en forma masiva el hecho de forma masiva genera un riesgo enorme de que pueda cometer errores y firmar un documento no deseado ok entonces hago hincapié en esa parte por eso muchas veces cuando en los sistemas de gestión documental es preferible firmar documento por documento ¿por qué? porque si garantiza entre comillas de que la persona ha leído o ha hecho la lectura del documento don Luis de hecho el banco central no recomienda eso sin embargo de acuerdo a las últimas sesiones de trabajo que hemos tenido con ellos les hemos hecho les hemos indicado que tenemos esa necesidad a lo cual se ha pensado en algún proceso que me garantice a mí el que yo los he leído el que no hay ningún documento en el medio no hay nada hecho todavía como universidad pero es una temática que estamos en lenguaje coloquial peloteando de ver cómo le podemos entrar garantizándonos que los documentos masivos que se firmen ya haya pasado por una lectura y por un chequeo previo ¿verdad? para que se aplique un grupo de documentos pero insisto esto es algo como bien señala Sergio que no se ha autorizado a nivel de banco central que es nuestra entidad reguladora en este tema muchas gracias a ambos por acá también tenemos de Diana Ureña que nos pregunta ¿cuántas firmas acepta un documento previamente firmado? y ahí aguanta la cantidad que quiera ponerle en realidad es que no hay limitante digamos en PDF usted puede empezar a crear firmas y firma todo lo que usted la cantidad son 15 personas se firman las 15 personas obviamente todas las 15 personas tienen que tener firma digital ¿verdad? no hay que tener esas consideraciones ¿ok? pero a nivel digital no hay no he escuchado no he visto que haya límite en cantidad de firmas tanto en PDF como en otros formatos usted puede firmar la cantidad de veces que usted desea sí lo que no se permite es la mezcla ¿verdad? la mezcla es decir autógrafa y digital eso es algo que no no es no es aceptable no es aceptable gracias por acá también tenemos como también de Diana Oreña ¿cómo se hace para firmar un documento previamente firmado digitalmente por otra persona? igual en el caso del PDF realiza el mismo proceso de firma hace la la misma firma y se va juntando en la lista de personas que han firmado digitalmente como se vio en el video ¿verdad? de igual manera si va a firmar una deje de cálcula o un documento de Word o de LibreOffice en el orden que se está firmando va apareciendo las firmas que se llama aplicadas ¿ok? ahora si quiere tener una orden de priorización que primero sea el jefe y después llega el subjefe y el último que hizo el documento ¿verdad? eso tiene que establecerlo la organización o la oficina para indicar cómo es el proceso de firma quién va primero y quién va después ¿verdad? pero el orden es indiferente todos los ya firmados todas las firmas tienen igual peso de importancia ¿verdad? ya es el peso a nivel de jerarquía que se le define a la persona gracias sí como para ir cerrando vamos a leer dos preguntas más y este recordarles que que esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube en el del centro de informática que pueden consultarlo una vez más y que igual pueden escribirnos para hacer sus consultas a Sergio bueno a Soporte que fue el correo que nos dio Sergio previamente tenemos de doña Eugenia Madrigal en MAC el proceso estruculento ¿podría por favor efectuar una capacitación general al respecto? sí claro es como dijo Luis es hacer la solicitud y si hay varias personas se hace ver cuáles son las necesidades específicas ¿verdad? y hacemos una capacitación específica de lo que es el ambiente MAC para poder decir cómo cómo sería el proceso de el manejo de firma digital se puede hacer una se puede hacer una tarde de café y galletas todo el mundo con su mar conectado con el grupo y cada quien con su firma y se atiende nada más coordinémoslo se puede coordinar a través de soporte o a través del del correo del centro de informática gracias por acá tenemos de doña Marta Granados que nos dice yo tengo firma digital por la especialización de mi profesión y no la uso en la U yo la puedo usar en la UCR o es diferente no hay ningún problema Marta si ya tiene la firma digital porque la adquirió desde por afuera la puede utilizar dentro de la Universidad de Costa Rica ya es sustituto como les comenté de la firma autógrafa si usted tiene alguna responsabilidad dentro de la universidad digamos una jefatura o tiene que hacer un proceso de algunos de los proyectos que están dentro del sistema de gestión de documentos y si tienen que ser firmados usted puede utilizar esa firma sin ningún problema ¿por qué? porque la firma como tal sustituye la firma autógrafa entonces usted anteriormente con la firma autógrafa usted firma también cuando hacía un trámite externo digamos en la Municipalidad y firmaba como llamaría y cuando está en la Universidad sigue también firmando como llamaría es el mismo escenario utiliza la misma importancia en ambos dos y puede utilizarla sin ningún problema Sergio nada más aprovecho un momentito gracias este hay que hacer algo en la máquina de una aquí o diferente o es un software diferente en la pregunta es pregunta tonta pero es que prefiero aclarar porque en eso son como que muy nuevita entonces es algo diferente o es con lo mismo que se tiene ok es lo mismo digamos si usted ya digamos si ya configuró su firma digital en tu computadora personal ok entonces usted puede también hacer la misma configuración en tu computadora de oficina nada más si es una un Windows entra soporte firma digital y descarga los drivers y hace la instalación de los drivers para que pueda configurarse en el ambiente Windows si es Mac hay que hacer los procesos que están en qué se llama puestos o publicados en el sitio de soporte firma digital ya teniendo configurado la la firma o el lector que la computadora pueda leer el lector sin ningún problema puede utilizar la firma digital suya a nivel de la oficina muchísimas gracias Sergio entonces invito a mi compañera para que ya hagan cierre y este creo que podríamos tal vez en una próxima oportunidad ya hacerlo como más específico este taller nada más un comentario de Disley digamos los videos que vieron ahora de cómo firmar o cómo validar como dice usted también van a estar publicados en el canal del centro informática en YouTube si no estuvieron no se les lograron escuchar bien los videos que se vieron ahí pueden buscarlos en el canal y descargarlos y visualizarlos la cantidad de veces que ustedes quieran ver gracias de hecho Melisa los acaba de compartir en el chat para los que quieran ingresar dejar de una vez abierto esa dirección o copiar esa dirección desde el día de ayer en la noche están ya en nuestro canal y pueden verlos y visitarlos compartirlos muchas gracias muchas gracias a todos y todas de verdad y estamos para servirles muchas gracias y buenas tardes a todos muchísimas gracias si en el chat les queda la dirección que de igual forma en YouTube sería el centro de informática UCR ahí está tanto el de la charla completa como los videos que vimos durante la charla separados les agradecemos muchísimo a todos y a todas sacar el tiempo para acompañarnos hoy por toda la retroalimentación que nos dejaron por medio del chat y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para que puedan seguirse enterando de este tipo de actividades que vamos a continuar haciendo más adelante muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante gracias 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 gracias